Y el culpable de la foto es Israel, de la foto que aparece ahí. Pero es bueno ser un poco loco, doctor. Sí, 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 no, claro. La cordura tiene un poco de locura y la locura tiene mucho de cordura, tú sabías. Y hacer algo siempre de lo que te apasiona. Tú sabes que Che Guevara tenía una frase que decía, solamente los locos, los niños y los borrachos dicen la verdad. Señores, hoy quiero compartir con ustedes el tema de la energía fotovoltaica, los paneles solares. Ah, bueno, hable claro. Estuve invitado por un grupo de jóvenes que tienen una materia y el profesor le dijo que llevaran a alguien, ¿verdad? Que pudiera conversar algunos temas medioambientales. Y cuando tocamos el tema fotovoltaico, el testimonio de ellos fue que se la ponen en China para poder darle los permisos para tener sus paneles solares en sus casas. En el tema de la edes, la disyuntiva que hay es el retorno de la energía, alta producción y que esa energía sobrante de ese hogar o de esa pequeña empresa pase a las edes en el tema de la distribución. Y a la verdad que nuestro país tiene que seguir creciendo en materia de energía renovable, dándole énfasis a la energía hidroeléctrica con sistemas múltiples, de usos múltiples a las hidroeléctricas. También dándole énfasis al tema de la energía eólica, facilidades. Y en el tema de la energía fotovoltaica, ya el gobierno anunció que para este mes, para el mes de julio, va a expresar claramente el modelo a usarse, que van a seguir con los subsidios a la producción de energía fotovoltaica y que van a esclarecer, le van a poner a la disponibilidad del usuario este tema tan necesario como la energía fotovoltaica. ¿Cuál es la situación? En horas pico, por ejemplo, el promedio de venta de energía fue 16 pesos dominicanos por cada kilowatt hora producido, es el promedio. Y las edes venden eso a 9, es el promedio de venta, creando un déficit de 7 pesos. Ese déficit casi alcanza o alcanza el 50% del déficit fiscal que tiene la nación. Entonces hay que buscar una solución. La solución que se plantea, si los usuarios se le dan ciertas facilidades para instalar paneles solares, ellos a su vez van entre el conjunto, estamos hablando de 3 millones de hogares, vamos a suponer que de esos 3 millones de hogares, 100 mil hogares se decidan hacerlo en este año. En conjunto, esos 100 mil hogares podían representar una planta de 200 megas, por ejemplo, de 300 megas, que no vendría de inversión de Estado, inversión que haya que pagar impuestos, que haya que pagar esos préstamos, o esos intereses. Simplemente, si hay facilidades, estos hogares o estas pequeñas empresas instalan sus paneles solares, generan su propia energía, ¿y qué deben de hacer las edes? Hora pico, que es en la noche, no hay generación de paneles solares. No hay en horas pico, en hora de la noche. Puede haber eólica. Eólica. Claro, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es combinar esa transición entre energía eólica y energía fotovoltaica, y también combinar, usar las hidroeléctricas como banco de batería. ¿En qué sentido? Tenemos una gran producción de energía fotovoltaica de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, pues, no hay hora pico, hay suficiente energía en el mercado, esa energía se utiliza para hacer un rebombeo a los embalses, embalse con contraembalse. El contraembalse nuevamente se va a rebombear a los embalses, para que turbine esa agua que fue bombeada con energía de paneles solares, turbine entonces en la noche en las horas pico. Y así ese embalse se convierte en una batería. ¿Y qué sucede con eso? La eficiencia ya se ha logrado que sobrepasa el 80%. Entonces, ahí se contribuye a una disminución drástica de lo que es la huella de carbono, porque no necesita producir a base de residuos fósiles, a base de petróleo, o a base de gas, o a base de otra fuente de origen fósil, sino más bien de la energía que nosotros tenemos. ¿Qué hace Suiza y qué hace Alemania? Tienen una conexión eléctrica que le permite a ellos que cuando Alemania está en baja producción, Suiza entonces le pasa de sus embalses a través de su conexión alámbrica, la energía que a Alemania le falta, energía limpia. Cuando Alemania tiene suficiente energía eólica y a Suiza le falta, o bien deben desagerar las compuertas para no turbinar y no perder tanta agua, Alemania entonces le pasa a Suiza de la energía producida eólicamente. Se llama un Joy Bench. Exactamente. Entonces, cada vez vamos a encontrar este tipo de cooperación. Incluso hay una propuesta de que desde Miami se traiga un cable por todas las islas que llegue hasta aquí y nosotros poder usar la energía barata de Miami y también viceversa, cuando estemos aquí en alta producción en horas del día, también podamos pasarle a ellos. Todo lo que me tumbe a cuento, de noche, bienvenido sea. ¿Qué se está haciendo? Organizar este segmento, organizar este mercado y que nuestro país se pueda convertir en un plazo de 30 años en un país de energía limpia, como lo es Costa Rica hoy, que es un país totalmente de energía limpia. Así es. Bueno, gracias, Fulvio. Esas experiencias son realmente aleccionadoras. Tú sabes que la energía fotovoltaica es tan noble que aun cuando esté nublado, si está de día, aunque el sol no esté fuera, por supuesto la producción de energía baja, pero no totalmente, no sé, se queda un 60, un 50, ¿verdad? Y ahora con la nueva tecnología están siendo cada vez más eficientes. Más eficientes, o sea que no importa que se nuble, hay gente que cree que si se nubla se apagó. No, no, absolutamente. Yo tengo paneles solares hace 8 años. Ya hay en el país proyectos de usar esa energía para rebombear a los embalses y usarlo como batería para las horas picas. Exacto.